Hola chicas, pues nada, hoy os vengo con otro vídeo. Este es un vídeo de unas compritas que he hecho hoy, pero os lo quiero enseñar porque me parecen muy buenas. Son buenas novedades de Deli Plus, dos en este caso, hay varias cosas que os voy a comentar. Y otra es otras cositas diferentes. Os voy a enseñar primero las cositas diferentes, después os enseño las dos novedades de Deli Plus que me he comprado. Y bueno, primero os quiero enseñar que me he cogido la revista Glamour, que es la de diciembre. La de diciembre pone Glamour Especial Regalos. Me costó 3 euros con 45, aquí pone 3 euros, pero esto es en península. Y aún no la he visto, me la acabo de comprar, solo os puedo enseñar que vienen varias muestras. Por ejemplo, viene esta muestrita de aquí, que bueno, la voy a quitar. Es la base de maquillaje de Clinique, la Super Balance Makeup, que sería esta base de maquillaje de aquí, de Clinique, que es la Super Balance Makeup. Es una base de maquillaje inteligente que aporta hidratación cuando se necesita, que absorba grasa cuando sobra. Aquí está el tono 05 Vanilla, 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 05 Vanilla, esta muestrita de Clinique. La verdad es que nunca he probado nada de Clinique y está bastante bien. Se me ha caído la revista, perdonad. Está bastante bien esta muestrita. La muestrita viene 1,5 mililitros, así que para 2 o 3, para 2 o 3 pasadas, o sea, 2 o 3 pasadas, o sea, 2 o 3 pasadas está bastante bien. Y a ver qué tal me va esta base de maquillaje. Después viene, que me acabo de dar cuenta ahora, creo que es otra muestrita, sí, otra muestrita que ya acabo de sacar, que es esta de aquí, que es este nuevo perfume de Hugo Boss, que es el Boz Nuit, que bueno, como veis, pues ya sacado, es una, como una toallita para saber el olor. La verdad es que huele bastante bien, pero no es un perfume de lo que yo suelo usar, porque yo uso olores más florales y eso. Y bueno, pues vienen cosas bastante interesantes. Entonces, creo que muestritas no vienen más, creo, porque la verdad es que tampoco sé, porque no me ha dado mucho tiempo a mirarla. Sé que, bueno, sí, viene lo típico, looks así, más casual. Y, por ejemplo, os quería enseñar que en la Glamour de noviembre pone, dice, en enero con Glamour, tu revista favorita por 1,80 o si lo prefieres por 3 euros, Glamour más regalo, que vendría el maquillaje polvo crema de maderas en 4 tonos a elegir. O sea, maquillaje polvo de maderas. Yo, la verdad es que de maderas no tengo nada y creo que esa revista sí que me va a valer bastante bien. Y bueno, la revista muy bien, tengo que mirarla bastante más detalladamente. Y lo que venía con la revista, aparte de las muestritas, son estas preciosidades de agendas. Las tenía ahí, dice, en... Esas que no las ponen, en cinco modelos diferentes. He tirado el papelito de lo que es la cajita y no sé. Venía en cebra, que era canelita. Esta es de cebra, perdón. No, de cebra, esta es de... De vaca o no sé. De leopardo, venían dos modelos y la otra no me acuerdo. Yo me cogí esta porque fue la que más me gustó, así en negro, como las manchitas de... No sé. De vaca o no sé. De igual, me cogí esta. Y es esta agenda de aquí, súper preciosa. El tacto es súper suave. Se ve que es una agenda de tapadura, una agenda de calidad. Bueno, tiene el elástico este para abrir. Tiene también... Lo que es el separador. Es una agenda del 2003, así que está bastante bien. Y tiene el detalle de que por aquí las hojitas son en rosita. Así, súper bonita. Cuando la abrís pone Glamour 2013. Tenéis datos personales. Calendario de Glamour 2013. Y cada mes va separado con esto. Aquí pone febrero. Marzo. Y después, por ejemplo, mayo te lo pone así. O sea, ¿qué pasaría así? No sé por qué está al revés, mayo, pero bueno. No sé, se habrán equivocado. Junio, agosto, diciembre. Y llegamos aquí, te pone, pues, contactos. Y notas. O sea, tenéis un apartado de lo que queráis describir. Así que yo creo que la agenda está bastante bien. Y por 3,45 chicas, estoy de alto. Que me encantó la revista y por eso me la cogí. Así que súper bien. Y bueno, eso por ahí, junto con la muestrita de cleaning y la revista. Luego me pasé por, otra vez, Artesnape. Que es este tema de aquí, ya sabéis que me encanta. Y me cogí tres cositas. En este caso me cogí, primero, estos leggings. Que son en un color burdeo, granate, así. Son unos leggings normales. Pitillo, bastante ajustados. Con esta gomita. Pues por aquí no tienen costura. Son listos. Por detrás, son normales. Son unos leggings normales. En color granate, burdeo. Burdeo. Súper bonito, la verdad. Y me costaron 5,60. Así que súper bien. Me cogí la talla M. Para la que quiera de saber. Y la verdad es que me gustaron bastante. Y por último me cogí dos pulseras. Me volví a coger una como esta, de pinchos, así. Esta me la cogí en los pinchos en dorado y en negra. También dos euritos. Me la voy a poner. Y después me cogí esta otra. También en color fluor. Que me encanta. Con esta manita de aquí de la suerte. Y este... Pues ojito también de la suerte. Con dos bolitas. Y esta me costó un euro. Así que súper bien, la verdad. Súper bien. La verdad es que, bueno. Tengo muchas pulseras. Me encantan, como ya sabéis. Y bueno. Y las cositas de Mercadona que os voy a enseñar. Son dos cositas nuevas. A ver, son de maquillaje. A mi Mercadona todavía no han llegado los productos de Argan por separado. O sea, el shampoo, la mascarilla y el serum. Estoy deseando que vengan porque pienso comprarme el shampoo y la mascarilla. Porque me encantaban. El serum ya no porque tengo dos. Una dieta y otra sin estrenar y como que no. Pero eso sí. Y también he visto que están los, el pack de los cuatro mini geles. De canela, chocolate, vainilla y coco. Creo que es el otro, no estoy segura. Después también están los packs de Subfusion. El pack este de monogotas de vainilla. De promoción, así de descuento. Solo estaba el quitasmalte. Y los cepillos de dientes. Habían geles a un euro. El gel familiar y el gel frescor verde a un euro. Que mi madre los compró. Pero bueno, yo no los cojo para enseñarlos. Es que tampoco es que me ha dado mucha cuenta. Después, nuevo. Hay dos colecciones de maquillaje. Una, no sé cómo se llama. Sé que es todo rojo. O sea, pinta uñas rojo. La guía el rojo. Las sombritas son gris oscuro. Con un poquito de glitter. Súper bonito también, pero no me la cogí. Después está también el pack de la mofetita pequeña. Y el maquillaje compacto pequeño también. Que eso cuesta 7 euros. También he encontrado las paletas de la Monster High. Que las he visto en un vídeo. Que están súper chulas, la verdad. Pensé cogerme una, pero bueno. Al final no me la cogí. Así que ya me la cogeré. Si es que la consigo también es verdad. También estaban las otras paletitas nuevas. Que son tipo así como las que ven en la perfumería. Así que se abren para los lados. De las dos tejas ahí tenéis dos. Una que estaba súper bien y otra es como más infantil. Hay cosas nuevas de la Gelukiti. Hay una espuma de baño en forma así de figurita. Gelukiti es súper chula. Pero sale 8.95 y la verdad es que es un poco cara. Pero bueno, está súper chula. Y bueno, de maquillaje he encontrado cosas nuevas. Había un diluyente de esmalte. Un quita cutículas. Que también estaba bien. El diluyente de esmalte me lo iba a coger. Pero al final no me lo cogí. No lo cogeré más adelante seguro. Como os dije, dos colecciones. Una que es de todo rojo. Y los labiales. Creo que también los labiales rojos. No tiene coloretes, sino pintaguñas, labial y sombra. Casi como más para Navidad. Y después hay otra colección que se llama La Nuit. Y son colores preciosos, la verdad. Tienen dos labiales. Así tipo los designos de chico. Como los de la colección Metallic. Esos de 10 horas. Es totalmente igual. Yo me cogí uno de ellos. Me pienso coger el otro porque está súper bonito también. Es un color súper chulo. ¿Y qué más tenía? Esa tenía un polvo brillante. Y una paleta de tres sombras. Creo que hay algunos lápices. Pero no me di mucha cuenta. Después hay nuevos esmaltes. De Drip Plus en cambio de formato. Yo no me cogí uno. Yo no me cogí dos cositas de los nuevos. Pero bueno. Poco a poco porque el dinero tampoco ha adaptado mucho. Y bueno, os voy a enseñar los labiales. El labial es este. Así. La colección La Nuit. No sé si lo vais a ver. Pero bueno. El packaging es así plateado. Con las delices en azul. Con el Drip Plus color. Y es el tono 02. Es así. Tipo. Como os digo. Los ultra glossy de chico. Y súper bien. Dicen que Kiko fabrica para Mercadona. Pero no lo sé. No sabría decirlo. Y la verdad es que me encanta. Porque es un trocita con destellos dorados. Súper, súper brillante. No sé si lo vais a apreciar. Pero está ahí. Como veis. Con destellitos dorados. Precioso. Y me encanta la verdad. Y el otro era como un tono así como granate. Con destellitos también. Súper bonito. Y cada labial cuesta 4,50. Y lo que os digo. También había lacas de uñas con glitter. Súper bonitas. Pero bueno. No me cogí ninguno. De momento. Claro está. Y me cogí este pintauñas aquí. Que como veis han cambiado el formato. Ahora son así. Mucho más grande parece. Y me cogí el número 21. Que es este tono aquí. Que es un rosa. Que tira el granate. Con un punto malva. Como así. Sí. Con un punto malva. Como. Es como un rosita. Un rosa de granate. Así. Tirando al morado. No sé. Cómo describir el color. La verdad es que está súper chulo. Y me encanta. Voy a ver si encuentro un papel en blanco. Y os enseño cómo. Cómo pinta. Porque yo tampoco lo he probado. Pero bueno. Os enseño. El pincel. El pincel. Es plano. Como los nuevos de este. O sea. Que mejora la aplicación. Y este es el color. Es el granate. Es el rosita granate. Según cómo le dé la luz. Os lo veis más oscuro. Más claro. Me pica la garganta. Dios. Cómo lo odio. Y me costó 2,90. Creo. Odio que me pique la garganta. 2,90. O 2,95. Y bueno chicas. Este ha sido el vídeo. Ya os haré otro vídeo. Si compro más cositas. Y nada. Que nos vemos en el próximo. Un beso enorme.